Estamos de regreso con una información de último momento porque hay una carabinera que se encuentra herida de gravedad tras un incidente con un hombre armado. Esto ocurrió aquí a solo unas cuadras del canal. Patricio Angulo tiene la información en directo para todos. Buenas noches. Sí, Maca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un hecho muy grave que ha ocurrido en las inmediaciones. Además de nuestro canal, ya se encuentra fuera de riesgo vital esta carabinera. Aquí le arrojaron una granada. Vamos a escuchar acá al general Lepín. Estamos en directo para conocer antecedentes sobre lo que ha acontecido hace muy pocos momentos y que hay un hecho que ya está siendo investigado por parte de los distintos equipos investigativos de Carabinera. Buenas noches. En el contexto de una fiscalización que realiza una de nuestras patrullas de civil, del personal de la sección de investigación policial, se produce un forcejeo o evitan la fiscalización este par de individuos que resulta finalmente extrayendo de entre sus vestimentas una granada, la cual lanza al momento de la fiscalización, hiriendo a uno de nuestros carabineros. ¿Qué ocurre en ese momento general, una vez que aprecian que les arrojan esta explosión? Estaban siendo controlados por los carabineros. Ellos venían a bordo de una motocicleta. Ellos estaban detenidos en una motocicleta, lo que causó sospecha nuestros carabineros y se produce este proceso de fiscalización donde, reitero, al momento de iniciar este proceso, uno de los delincuentes, particularmente el fallecido, extrae dentro de sus vestimentas la granada y se las lanza directamente al cuerpo de los carabineros para ocasionar lesiones, inclusive la muerte. ¿Qué ocurre en ese momento entonces? La granada se activa. Uno de los carabineros, el acompañante de la carabinera lesionada, extrae su armamento y obviamente repele este ataque con su arma de servicio. ¿Y por esta razón además que resulta este delincuente posteriormente fallecido? Resulta fallecido a pocos metros del sitio del suceso. General, ¿en qué estado está la carabinera en estos instantes? La carabinera está grave, pero fuera de riesgo vital, afortunadamente, y está siendo atendida en nuestro hospital e institucional. ¿Y por último contar que el delincuente muere la policía lo valía después el carabinero? El carabinero hace uso de su armamento al momento del lanzamiento de la granada, producto del disparo, seguramente él alcanzó a correr algunos metros y cayó. ¿Posteriormente no se produce intercambio de disparos? No, no hay intercambio de disparos, pero sí el hecho grave que significa, ¿no es cierto?, portar un elemento de guerra que es una granada y que se usa en contra del personal nuestro para obviamente tratar de matar a nuestro personal. Esta granada está fragmentada claramente y ahora está siendo analizada por el grupo. El grupo está analizando todas las evidencias que puede encontrar en el sitio del suceso para determinar efectivamente qué tipo de granada es y la procedencia. ¿Y negar la nacionalidad del delincuente? Todavía no tenemos claridad, está trabajando el personal 219, lo más probable, y así como se ve a simple vista, son extranjeros. Ahora viene este centro importante, además, en general, vemos que hay una motocicleta que está ahí abandonada, una bicicleta que aparenta ser de aplicación o de delivery de comida. No se ha establecido si es que eran unos trabajadores de delivery. No, exactamente, ellos estaban conversando cada uno en su respectivo vehículo, entonces ese proceso es parte de la investigación. Con respecto al delincuente que ha escapado, ¿todavía no se ha logrado dar con su ubicación? No, todavía no, nuestro personal ya de OBS9 está trabajando en eso y lo más probable es que en algún tiempo más ya tengamos resultados positivos, esperamos. Con respecto al estado de salud de la carabinera, ya se encuentra entonces fuera de riesgo vital e incluso ha sido posible trasladarla, ¿no? Realizar un traslado desde el hospital Barronluco. Efectivamente, en primera instancia fue trasladada al hospital Barronluco y posteriormente en helicóptero al hospital institucional donde ya se mantiene el tratamiento, ¿no es cierto?, un cuidado intensivo, pero fuera de riesgo vital, afortunadamente. Ahí está entonces lo antecedente. Patricio. Muchas gracias, general. Tenemos ahí algunos antecedentes. Maca que nos está entregando carabineros sobre lo que ha ocurrido porque, claro, era bien confuso, Maca, hace algún momento, ¿cuál eran los antecedentes o el contexto en el que habría ocurrido esta situación? Se señalaba inicialmente si es que la carabinera había resultado paleada, eso está descartado, sí herida producto de las esquilas de un hecho sin duda gravísimo. La arrojan una granada a esta funcionaria policial que se encontraba además con un colega, estaban ellos de civil. Era parte de un patrullaje que se estaba realizando preventivo en las inmediaciones prácticamente de la cárcel. Santiago 1 es allí una vez que divisan ellos, esta pareja policial, a dos sujetos, uno en motocicleta, el otro que está en un scooter, y es en ese momento en el que van a realizar este control que le arrojan a esta granada. Pato, tenemos un video que muestra el momento exacto de esa explosión. Veámoslo y después seguimos ahondando con nuevas informaciones. Esto es en Avenida Centenario con Club Hípico, ahí se puede ver el momento en que las personas van escapando, aparentemente se ve el disparo entonces que ejecuta este carabinero que está de civil y luego puede verse entonces el humo de esta explosión de la granada que le lanzan a los delincuentes. Ahí ustedes ven cómo van escapando. La carabinera son funcionarios policiales pero van de civil, según explicó el mismo general. Por lo tanto, presumimos que la carabinera es la primera mujer de pelo largo que se baja de ese automóvil. Claro, y se baja de ese automóvil y comienza a perseguir a alguien hacia la izquierda de la pantalla. Esa persona no se ve, se ve ahí con... Claro, ahí desaparece de pantalla y al parecer es el momento en que arroja la granada. Claro que sí, que es la carabinera entonces que está claramente muy cerca del lugar entonces donde se produce esa explosión. Ahí se ve también, Pato, finalmente es una motocicleta o una bicicleta de aplicación la que alcanzamos a verla ahí detrás del auto blanco. Sí. Mira, vamos a ver acá sí con Rodrigo Sáez, les podemos mostrar en directo, estamos en las inmediaciones, hay dos sitios del suceso además para poder complementar, uno de ellos acá en el punto donde nos encontramos, en Club Ípico Concentenario, que es el lugar donde se produce el lanzamiento de parte de estos delincuentes de esta granada, este elemento explosivo. Y metros más allá, a la altura de Pedro Montt Concentenario, hay otro sitio que está siendo resguardado puesto que es allí donde finalmente cae ya, abatido, fallece posteriormente luego de estos disparos uno de estos delincuentes. Rodrigo, a ver si nos podemos acercar porque queremos aclarar también y para que puedan entender un poco más esta dinámica, se logra apreciar, ustedes van a ver acá, está el vehículo de la sección de investigación policial, que es el vehículo que está ahí con las luces intermitentes, es el vehículo en el que se desplazaba esta pareja de carabineros que no andan con uniforme, andan realizando otro tipo de trabajo o tienen otro rol, por lo tanto, por esa razón que no andan con el uniforme, por lo tanto, andan realizando un trabajo de civil. Y a un costado, ven ustedes, hay una motocicleta, hay una motocicleta que tiene atrás adosada, justamente, que va a entender o uno puede presumir que podría tratarse de una motocicleta de transporte o de aplicación, de delivery, de comidas, pero es lo que hay que establecerse, efectivamente, estaba enrolado como tal en alguna de estas empresas o lo que suele ocurrir, lo hemos visto además, puede ser simplemente una fachada. Quedó allí tendida esa motocicleta y a un costado además lo que se alcanza a realizar el parecer, Rodrigo, es este scooter que está arrojado a un costado. No sé si usted lo alcanza a apreciar, se ve además a un costado. Alcanza a ver la rueda. Sí. Sí. Ahí está la rueda, claro. Ahí está entonces, tal como nos relataba hace un momento el general, estos delincuentes se desplazaban en una motocicleta, que es la que estamos apreciando, y además en el scooter, que es el que ha quedado tendido en el piso. Luego de este incidente, huyen los dos, hay uno de ellos que intenta escapar, no lo hace más allá de una cuadra, finalmente cae tendido en el piso, se ha constatado ya y se nos ha señalado que ha fallecido. Y es el otro delincuente que está siendo ahora intensamente buscado por los equipos policiales. Y ustedes aprecian además, claro, se alcanza a observar allí uno de los vidrios de este vehículo, que es el vehículo de la SIP. Está destruido, está destrozado ese vidrio. Podría, aparentemente, haber resultado dañado producto de esta detonación, de las esquilas de este elemento. Se ha señalado ya una granada. Se está ahora realizando el análisis respectivo para ver si es posible determinar qué tipo de granada y posteriormente tener alguna trazabilidad para saber cómo es que pudo haber llegado a manos de estas personas este elemento explosivo. Te escúchame acá. Sí, bueno, eso me parece muy, muy importante para la investigación. Saber que después lo puedas conversar con algunos de los expertos o algunos de los funcionarios policiales que están ahí, si las granadas dejan algún tipo de registro, si al momento de retirar el seguro, por ejemplo, tienen algún tipo de código para saber si es una granada procedente de las fuerzas armadas. Las granadas son armas que están prohibidas para los civiles, así que tiene que, de todas maneras, haber venido ilegalmente desde algún lugar y es muy importante saber de dónde venía. Y quería comentar contigo, en la imagen que aparece en la derecha de la pantalla, que es la de la cámara de seguridad, se ve ahí a una persona que está parada al lado de la motocicleta y que al momento en que comienza la balacera, la explosión, arranca. ¿Sería ese el segundo delincuente el que a esta hora está prófugo? Aparentemente se trataría de esa persona. Nosotros estamos acá en el terreno, no hemos tenido todavía más que acceso a ese registro, ahí lo pueden relatar y pueden ver muy bien a ese video. ¿Te cuento lo que se ve, Pato? Claro. ¿Te cuento lo que se aprecia? Se ve este automóvil gris... Ideal, para poder también complementar. Claro, se ve este automóvil gris plateado que llega al lugar, ahí, ese es el momento, la carabinera se baja y está... Está claro, a un costado de esta persona que parece no ser funcionario policial y hay otros dos, la carabinera y otro funcionario policial. Uno alcanza a resguardarse detrás de estas barreras de contención de concreto que está pintada de amarillo, se resguarda al momento de la explosión y luego de la explosión sale. Se alcanza a ver al primero de los delincuentes, aparentemente el que arrojó la granada con una chaqueta roja que corre hacia la izquierda de la pantalla y ahí a la derecha de la pantalla hay otra persona que corre. Claro, no sabemos porque... Presumimos que sería la otra persona. Y tampoco sabemos si esa segunda persona tenía alguna relación con el hecho. Y a lo mejor, exactamente, y alguna... Que podría ser, sencillamente, otra persona que estuviera en ese lugar. Este es el lugar en donde se ve a la gente huyendo, entonces, del lugar de los hechos. Ese es nuestro canal. A la izquierda lo que ven ustedes es Televisión. Ahí está entonces la huida de personas. Había mucha gente en el momento en que ocurre esto. Hay una estación de metro ahí. La habitación de metro bastante cerca. Hay mucho tránsito de personas. Obviamente que a esa hora se estaban retirando de sus trabajos. Estaban volviendo a sus trabajos desde distintos lugares. Y ese es el lugar, entonces, en que se produce este incidente. Sí, hay muchos testigos. Claro, un lugar, además, muy concurrido, sobre todo en la hora en la que ocurre este hecho. Están siendo ahora entrevistados o empadronados, como se le conoce en la jerga policial, para que puedan entregar antecedentes de acuerdo a cómo se habría dado esta dinámica. Y qué es lo que saben, además, sobre cómo se habría dado, quiénes serían, quiénes habrían participado de estos hechos. Uno de estos ya se ha señalado, se encuentra fallecido. Pero hay otro que ahora está siendo buscado, puesto que es quien alcanza a escapar de este lugar. Los vehículos han quedado acá tendidos, están totalmente detenidos, deben ser, además, analizados. Hay equipos de distintas unidades de carabineros, de departamentos especializados, realizando el trabajo, las diligencias respectivas. El GOPE, por ejemplo, lo que tiene relación con esta granada, que ha quedado fragmentada allí. Hay otras unidades especializadas de carabineros que están encargadas de revisar cámaras de seguridad, entrevistar a los testigos, realizar el levantamiento también de evidencia, por ejemplo, en la motocicleta, en el scooter, en el vehículo, además, de la sección de investigación policial, que es el que ha quedado tendido allí, en ese lugar. Se nos ha señalado, además, ya que, en cuanto a lo que se ha comunicado por parte del Ministerio Público, hay un equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, que ya se dirige a este lugar, que es una nueva unidad que hemos conocido durante estos últimos días, que va a estar a cargo de esta investigación, que tiene relación con esta funcionaria de carabineros, que resulta con lesiones graves, inicialmente, pero ha evolucionado de manera positiva, por lo tanto, ahora se encuentra ya fuera de riesgo vital, eso es lo que le permite, además, poder ser derivada del Hospital Barros Luco al hospital institucional ubicado en la comuna de Providencia. Sí, la unidad ECO, que son los que estarán a cargo de combatir el crimen organizado. Quería analizar contigo, a propósito de lo que decía Daniel, esta segunda persona que vemos ahí parada frente a la motocicleta con la mochila de transporte de comida, pareciera incluso, Daniel, estar algo confundido en estos primeros momentos. No huye inmediatamente. No sabemos, todavía no hay información de acuerdo a lo que ha entregado la policía sobre quién es esta persona, no sabemos si estaba de alguna manera relacionado con la otra persona con la cual aparentemente estaban conversando en ese momento y si, por lo tanto, podría haber sido un delincuente o un cómplice de la persona que portaba una granada o bien, sencillamente, ser un testigo o una persona que estaba sencillamente conversando. No tenemos todavía esa información, hay que ver si, finalmente, esta persona puede ser ubicada o si él mismo, al darse cuenta de lo que ha ocurrido, finalmente se entrega y entrega a su testigo. Pero lo que muestran las imágenes es que se queda y se queda un buen rato. Se bajan los dos policías del auto. Incluso, solamente cuando arrojan la granada y hace explosión, ahí se ve que arranca. Ahí se ve que arranca. Por lo tanto, no sabemos si efectivamente se trata de una persona que hubiera tenido algún tipo de complicidad en la acción de este otro individuo. La acción es muy rápida, además, ustedes pueden ver en el video que pasan muy pocos segundos desde que se inicia esta fiscalización o que los carabineros que estaban de civil intentan fiscalizar a esta persona. Ella huye, se producen entonces los disparos y luego la explosión de la granada. Es una situación extraordinariamente rápida y que podría, por cierto, haber tenido consecuencias fatales al lanzarse esta arma, que como tú decías, Maca, es un arma de guerra. No es, de alguna manera, un tipo de armamento que esté disponible para ser adquirido por los civiles. De modo que hay mucho todavía que considerar. Tampoco había todavía claridad, de acuerdo, Pato, a lo que te decía, al menos, el carabinero en la entrevista sobre la identificación de esta persona que termina siendo abatida por la acción de los funcionarios policiales. Todavía no se mantiene una identificación, si se ha señalado que es un ciudadano extranjero. Podría, además, ser un ciudadano extranjero quien ha escapado y que está siendo buscado hasta ahora por los equipos que están a cargo ya de este caso. Trasciende incluso a una identidad. Podría resultar ser conocido para las policías, dado los distintos controles que se realizan en las inmediaciones. Es un sector, además, que es permanentemente vigilado donde hay patrullajes preventivos. Toda vez que hemos conocido que acá en las inmediaciones de Avenida Pedro Montz con Centenario existen estos conocidos peloteros, que son quienes arrojan estas pelotas al interior del centro penal que está en este sector, que es Santiago 1. Y, por lo tanto, puede resultar ser que puede existir alguna relación allí. No está todavía confirmado eso, pero ha trascendido una identidad. Puede haber sido controlado hace algún tiempo. Trasciende allí esa información, pero hay que esperar. Hay que ver qué es lo que ocurre posteriormente, si se confirma esa identidad. Y si es que está ya detenido o no. Puede también caber esa posibilidad y eso se pueda comunicar posteriormente. Hasta ahora no se ha señalado de alguna persona que esté detenida, salvo quien estaba detenido inicialmente, que estaba gravemente herido, a una cuadra de donde ocurren estos hechos, y que posteriormente fallece producto de la gravedad de estos disparos, que provienen de parte de este funcionario policial, quien es quien repele este ataque. ¿Patricia? Como queda refrendado en este registro de esta Cámara de Seguridad de Maca, que es clave, que ya analiza la policía. Es importantísimo para este caso poder tener una dinámica de cómo ocurren estos hechos. Y el momento además en el que detonan este elemento explosivo, esta granada. Y ahí claramente quien se ve, está ya aprovechando también de revisar ese registro. Hay uno que es un funcionario policial, quien está de negro, quien realiza estos disparos intentando repeler también este ataque. Sí, preguntarte cuál es la situación del tránsito actual, si hay circulación. Ya decíamos que es una esquina muy transitada, eso es Isabel Riquelme, con Avenida Centenario, está a una cuadra de la estación del metro. Es un sector donde confluyen calles importantes, y además hay una circulación importante de personas también caminando. La estación del metro Pedro de Guirrecerla, que estaba sin acceso de personas hace algunos minutos. Estaba cerrado el acceso, al menos desde Pedro Montt, desde nuestro canal hacia el metro no se podía acceder. ¿El tránsito sigue suspendido incluso para peatones, Pato, o ya se ha normalizado? Sí, se ha ido ampliando, sí, se ha ido ampliando con el correo de los minutos la zona donde está trabajando carabineros, y por lo tanto eso ha implicado que se realicen desvíos y cortes de tránsito. En este momento se encuentra completamente cortado el tránsito en Club Hípico, también en Calle Centenario, hay un desvío además allí a la altura de Pedro Montt, y posteriormente se amplió este perímetro de trabajo en Avenida Isabel Riquelme, que este es el empalme además con posteriormente la ruta 78. Claro, ha tenido alguna complicación quienes trabajan en las inmediaciones de este lugar para poder llegar a la estación Pedro Aguirre Cerda, pero la estación no está cerrada. Sí están bloqueadas o hay desvíos en las calles, por lo tanto no pueden llegar fácilmente a la estación. Pero esa es la complejidad que hay en materia de tránsito, y además para quienes se estaban trasladando en ese momento hacia esa estación de metro. Pero claramente se entiende porque acá carabineros necesitan ampliar el perímetro para poder realizar el trabajo respectivo. Estamos viendo acá la imagen de Rodrigo Sáez, que hay trabajos que están desarrollando distintas unidades de carabineros. Una de ellas es el GOPE. Se están fijando además lo que conocemos como son los testigos numéricos. A un costado derecho, Rodrigo, ahí donde está trabajando carabineros, están ahí con los overoles, con estos trajes blancos. Ahí se van fijando cada uno de estos que son conocidos más acá como testigos numéricos. Se detecta alguna evidencia, se marca y posteriormente, ese es el lugar donde claramente detonó esta granada. Y por lo tanto, eso es lo que posteriormente debe determinarse qué tipo de granada era y si es posible realizar una trazabilidad posteriormente. Sí, justamente respecto a eso quería preguntarte, no sé si tienes acceso a alguna autoridad policial o algún perito que esté disponible, si no es ahora, quizá más adelante, para que nos pueda dar cuenta de esa duda. Si es posible en una granada que ya ha detonado, hacer algún tipo de trazabilidad, saber cuál es su origen, de dónde vino y de esa manera también poder saber cómo una persona, un delincuente, tiene acceso a un arma de guerra que debería estar absolutamente resguardada en poder de las Fuerzas Armadas, si es chilena, si la trajeron desde el extranjero. Todo eso creo que va a ser muy importante también poder establecerlo. Pero para eso saber si un peritaje de una granada que ya ha hecho explosión puede arrojar o no esos datos. Claro, es interesante si es que es posible poder obtener posteriormente una suerte de número de serie. Entendemos que sí, estas armas, estos elementos, tienen un número de serie. Pero hay que ver cómo ha detonado justamente si es que se haya destruido o se haya borrado ese número de serie. Puede caer la posibilidad de que tal vez en algún fragmento pueda estar ese número de serie. Y por eso es importante además este trabajo que realiza carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales que está acá. Porque acá comienzan a recoger cada uno de estos trozos que han quedado prácticamente como un rompecabezas para poder graficarlo de manera muy didáctica. Y después todas estas piezas se pueden reunir. Y hay que ver allí si es que es posible poder tener algún otro registro que permita conducir a poder tener algún tipo de identificación de esta granada. Alguna marca, algún número de serie y poder posteriormente tener alguna trazabilidad. Porque por ejemplo, en el caso eventual Daniel, que pudiera obtenerse algún número de serie y se haya realizado alguna denuncia previa, se pueda tener ahí una trazabilidad sobre dónde y cuándo se pudo haber sustraído ese implemento. Pato, ¿hay claridad ya de qué es lo que motiva este control policial? ¿Sencillamente vieron a personas en actitud sospechosa? ¿O hay algún otro elemento que puede haber llamado la atención de carabineros para controlar precisamente a estas personas? Sí, preliminarmente todo esto, Daniel. Acá se actúa bajo una actitud sospechosa de parte de estas dos personas que se estaban desplazando en este lugar centenario con la avenida Club Ípico, particularmente que es donde se aprecia a esta pareja. Y Carabineros intenta controlarlos. Ante esta situación es que inmediatamente hay uno de ellos que arroja esta granada. Lo hemos visto en otras oportunidades donde delincuentes inmediatamente abren fuego, disparan. En caso de quienes tengan en poder algún revólver o alguna pistola, en esta oportunidad mantenía a este sujeto una granada, que es la que termina arrojando. Le consultamos además al general si tenían algún otro tipo de arma. Al menos eso no consta. No hubo un intercambio de disparos, por ejemplo. Sí se tiene conocimiento que este sujeto tenía esta granada que extrae de entre sus vestimentas la activa y posteriormente la arroja. Ahí hay una rápida reacción además de que intentan poder resguardarse de la detonación. de esta granada. Sin embargo, la Carabinero resulta herida por las esquirlas de este elemento explosivo, pero no habría existido intercambio de disparos. Sí ante estos hechos, Daniel, es que su compañero, este Carabinero, realiza estos disparos hacia estos delincuentes con la intención de poder repeler este ataque. Pero retomando y respondiendo a tu pregunta, acá simplemente se habría señalado inicialmente que hay una actitud sospechosa. Intentan poder controlar o fiscalizar a estas dos personas, pero no habría existido alguna denuncia, por ejemplo, que hayan posicionado a estos sujetos donde hayan entregado algún tipo de características y que haya sido necesario de poder fiscalizarlos o controlar su identidad. Cerramos con imagen en vivo. Cualquier novedad vamos a estar actualizando ya, lógicamente, nuestro noticiario más adelante si es que ya tenemos algún nuevo antecedente que aportarles. Eso, y también respecto al estado de salud de la Carabinera que está siendo atendida a esta hora. Muchas gracias, Pato. Buenas noches.